Me diga la monta, a Germán Carvallo, se intime de Rancho Copal, aquí está Mauricio, Santa Pesetoro, calvado, pesado, calvado, se fue de los lomos, se lo quitó, se lo quitó al izquierdo, dos lindos toros, dos arruinos, a pesas de Santa Cruz, lindo, lindo, lindo toro. Hay un problema, no sé, no hay un problema.